Así como Cristo multiplicó los penes, perdón, los peces y los panes, me perdonan la expresión, así como Cristo multiplicó los panes y los peces, multiplicar el árbol... Bienvenido a la discusión. Bienvenido a Infobae. Opina, comparte y súmate a la comunidad de noticias más importantes de América Latina. Infobae, multiplica tu opinión.